Hoy vamos a revisar los 8 capítulos más importantes de mi ebook para cachorros. Además voy a sortear 3 ejemplares. Al final del vídeo te explico qué tienes que hacer para participar en el sorteo. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. Entonces, a la pregunta ¿Cuándo has de empezar a entrenar a tu perro? La respuesta es desde el principio, prácticamente el primer día que llega a casa. Lo que pasa es que son entrenamientos indirectos, entrenamientos que realmente tú lo que haces es modificar el medio donde está el cachorro para que él vaya aprendiendo. En los primeros pasos prácticamente tú no vas a hacer nada directamente con el perro. Si el perro vive contigo dentro de tu casa, el punto número 1 es montar un lavabo provisional cuando llega el cachorro. Me imagino que al principio tu perro no va a salir a la calle si es pequeñito por el tema de las vacunas. Tiene que pasar un periodo de vacunación. Así que lo primero es que esté dentro de casa y que sepa ir a un sitio dentro de casa. Después tienes que hacer la transición, enseñarle a que salga a la calle o al sitio donde tú quieres que haga sus necesidades. Entonces, lo más importante que tienes que tener claro es que el perro está fijando un sitio, una superficie donde hacer sus necesidades. También es muy importante que aprendas a detectar los momentos en que el perro tiene ganas de hacer sus necesidades. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos. Después de comer, después de beber, después de las sesiones de juego y después de dormir. A veces también después de algún periodo de excitación, de algún momento de excitación es un momento clave. Ahí es cuando tienes que llevarlo, ¿vale? Al sitio adecuado. En el ebook te explico con más detalle cuál es la clave para que puedas hacer la transición con éxito. Para que no te encuentres con el frecuente problema de que el perro sale a la calle, se espera hacer sus necesidades, no las hace y se espera volver a casa para hacer sus necesidades. El segundo aspecto súper importante del entrenamiento es enseñarle a estar solo y a no romper cosas. Esto lo tienes que hacer también desde el principio, desde el primer día. Tienes que habilitar espacios donde el perro empiece a estar solo y donde el perro tenga acceso a experimentar con diferentes cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que rompe un perro en casa? Pues que rompe maderas, rompe telas, rompe las alfombras, cortinas, la pata de la silla, la emprende con estas cosas. ¿Pero por qué? Porque tiene que aprender, tiene que aprender qué son estas cosas. Entonces lo que hay que hacer es habilitar un espacio donde él pueda aprender esas cosas. Este apartado es especialmente importante. A veces una pequeña inversión en educación supone un gran ahorro en el futuro. En ocasiones he encontrado casas con destrozos que los costes superaban los 8.000 euros. Y esto se podía haber evitado haciendo las cosas bien desde un principio. El tema de quedarse solo también es una cosa que hay que aprender a gestionar desde el principio. Si no desde el primer día, prácticamente yo te diría que el primer día empieces ya a trabajarlo un poquito, ¿vale? Hay perros que igual les coge mucha ansiedad, vienen de estar con su camada, con sus hermanos, con su madre y de repente dejarlos solos es algo como muy brusco. Pues bueno, hazlo progresivamente, pero ten muy en mente que esto es algo clave importantísimo de la educación básica de tu perro. Que sepa estar solo. ¿Cuántas veces me he encontrado a propietarios que no pueden salir de casa porque el perro nunca se ha quedado solo? Pues bueno, habitúalo de forma progresiva a quedarse solo. Que para él sea algo normal desde el principio de vuestra relación. En el libro también te explico cómo hacerlo de una manera mucho más detallada. Por otro lado, tienes que aprender a cómo gestionar. Qué has de hacer cuando el perro se equivoca y está experimentando en casa en una zona que no es su zona habilitada para ese tipo de experimentación, para ese tipo de aprendizaje. En el ebook también te explico de manera detallada cómo tienes que utilizar las interrupciones de esas conductas. La técnica de las interrupciones indirectas. Para que lo entiendas un poco mejor, no es tan importante lo que el perro está haciendo, sino lo que haces tú cuando el perro hace algo. Por ejemplo, te explico el ejemplo de la señora que persigue a su perro cada vez que coge una zapatilla. Claro, el perro está en casa aburriéndose todo el día y ha aprendido que cuando coge la zapatilla, la dueña empieza a perseguirlo, empieza a reñirle y empieza el show. Pues claro, lo que está haciendo esta persona es reforzar precisamente que este perro quiera coger la zapatilla. Entonces, ¿cómo tienes que cortar ese tipo de conductas? Haciendo interrupciones indirectas, haciendo un tipo de interrupción que no sea precisamente perseguir al perro. Porque ahí lo que vas a hacer es, pues bueno, reforzar esa conducta, ¿vale? En el capítulo número 3 nos centramos en la gestión de conductas inadecuadas y el establecimiento de límites. Algo muy importante. El perro tiene que saber qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues bueno, saludar saltando, mordisquear objetos, mordisquear las manos, dirigirse a ti de manera muy brusca, arañando... Todo este tipo de cosas tienden a reforzarse por sí mismas. Entonces te explico cómo tienes que hacer para no reforzarlas y fijar los hábitos adecuados. El cuarto punto importante que tocamos en el libro es cómo tienes que jugar con tu perro dentro de casa. Como verás en el libro, intento transmitirte la idea que en casa es un lugar donde el perro tiene que estar tranquilo y relajado. Así que los juegos que tengan que ver con movimientos bruscos, con excitación, no te los voy a recomendar para dentro de casa. Te voy a recomendar juegos del tipo de desarrollar capacidades cognitivas, de desarrollar la concentración y el vínculo con tu perro. Así que nos vamos a centrar en juegos de olfato, en juegos de habilidades. Aquí acabamos con el trabajo dentro de casa. Paralelamente te explico cómo tienes que ir trabajando para preparar el trabajo que vas a hacer fuera, en el exterior. Entonces lo que correspondería al quinto apartado tiene que ver con cómo preparar los paseos en el exterior. Aquí tienes algunas cosas importantes. Lo primero es que por ejemplo tienes que aprender, tienes que enseñarle al perro a llevar la correa o el arnés, lo que decidas, perdón, el collar o el arnés, lo que decidas que le vas a poner. Si es cachorrito casi seguro le vas a preferir poner un arnés y la correa para que no se sienta incómodo una vez sale a la calle. Ya debe aprender a llevarlo dentro de casa. Se lo tienes que plantear como un juego el tema de llevar la correa. Puedes ponérsela y yo que sé, pues con un poquito de comida en la mano que te vayas siguiendo, dejándosela colgando un rato, en fin, irlo habituando. Piensa que cuando salga a la calle va a sufrir lo que yo llamo una sobrecarga sensorial bastante grande. Porque el perro está acostumbrado a estar en casa, en un entorno que siempre pasa lo mismo y de repente va a salir a la calle, que igual pues un claxon, una moto que le pasa cerca, una persiana en un establecimiento que se baja de golpe, hace este ruido. Todo esto sobrecarga al perro. Entonces, algo que tienes que tener también en cuenta es que los primeros paseos no deberían ser demasiado largos. El perro tiene que salir a explorar, a experimentar, a ver qué hay y un poquito casi dejarlo a su aire. No quieras de repente meterle paseos demasiado largos. Él poco a poco irá aprendiendo a gestionar esa sobrecarga sensorial tan grande que va a experimentar. Piensa que él oye cuatro veces más que tú. Entonces, pues claro, es algo bastante fuerte las primeras veces. Sobre todo depende de la sensibilidad que tenga el perro, también de la carga genética. Hay muchas variables que pueden influir y que pueden hacer que este proceso sea más o menos llevadero, más o menos fáciles para tu perro. También otra cosa muy importante es que te explico cómo tienes que hacer para desarrollar las relaciones sociales con otros perros. Y para que desarrolle lo que yo llamo habilidades sociales o relaciones de juego de calidad, un estilo de juego de calidad, no agresivo. En lo que llamaríamos el sexto apartado, nos centramos más en el trabajo de ruidos y la gestión de ruidos extridentes, como podrían ser ruidos de petardos o de cohetes. Aquí básicamente lo que tienes que hacer es, mientras tu perro se está divirtiendo, mientras tu perro está experimentando sensaciones positivas, de fondo poner esos ruidos. Lo que pasa es que en el libro te explico cuáles son los mejores momentos para hacerlo de la etapa. Hay unas etapas que se llaman etapas de no miedo. Te explico cómo detectarlas y cómo presentarle los estímulos. Al final, pues bueno, tienen que ver bastante la presentación con la intensidad del estímulo y la distancia. Y sobre todo, pues que el perro esté en lo que se llama la etapa de no miedo, porque te va a absorber de una manera como muy natural estos estímulos. Luego entraríamos en lo que vamos a llamar el apartado número 7, que tiene que ver con cómo sueltas al perro en el exterior y cómo fermentas el hábito de que acuda a tu llamada. Y por último, en el apartado número 8, coger y no coger cosas del suelo. Aquí si has hecho un buen trabajo en casa dejándole que aprenda que son las cosas que se comen, que no se comen, que mordisquee las cosas que tiene que mordisquear, te será muy fácil resolver este tipo de cosas en la calle. El problema es que muchos propietarios no han sabido hacerlo bien y cuando el perro coge algo en la calle por curiosidad, le riñen para que no lo vuelva a coger y lo que hacen sin querer es reforzar esta conducta. En muchos casos el perro acaba teniendo miedo a que lo van a reñir y lo que hace es no aprende a no coger la cosa del suelo, sino que aprende a comérsela rápido o a tragársela. Y esto pues al final puede ser un trastorno del comportamiento importante. Un perro aspiradora que se va comiendo todo lo que encuentra por la calle. Ahí hay un fallo, un problema de comunicación entre perro y propietario que no logran entenderse. Pues bueno, te explico cómo tienes que hacer para no caer en este trastorno del comportamiento o en este fallo. Resumiendo mucho, esta etapa de cachorro es súper importante en la socialización porque el perro está muy abierto a experimentar, a aprender nuevas experiencias. Todo lo que absorba en este momento, en esta etapa tan importante, lo va a gestionar en el futuro como algo normal. Y todo lo que no absorba en esta etapa, seguramente le va a costar mucho de gestionar en la etapa de mayor. Por esto es una etapa muy importante, muy crítica, que tienes que hacer bien. Y es por esto que siempre insisto, ¿no? Trabaja bien, hazlo bien. Etapa de cachorro, importantísima. Te va a servir para sentar las bases de un perro equilibrado y ahorrarte muchísimos problemas durante su vida adulta. Este ebook se trata de una guía realmente efectiva donde he condensado mis conocimientos para que puedas acceder a información de mucha calidad en pocas páginas, ¿vale? Se trata de una guía donde no hay paja, donde te voy a dar las claves para que puedas ir directamente al grano. No te esperes un libro de texto como esto, un libro, un tocho, que no te lo vas a acabar leyendo nunca, ni mucho menos, ¿vale? Mi interés no es que desarrolles el hábito de lectura o que disfrutes leyendo de un libro, ni mucho menos. Lo que quiero es ir al grano y darte las pautas concisas para que tengas éxito en el proceso. Quiero que lo leas, no quiero que acabe en un rincón de tu ordenador sin haberlo leído. Descárgate el ebook si quieres ampliar y complementar la información que te he dado aquí en este vídeo. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer por tu cachorro y por vuestra relación. Dentro de dos semanas, el día 10 de mayo, voy a realizar el sorteo de tres ebooks como este. ¿Qué tienes que hacer para participar en el sorteo? Muy sencillo, estar suscrito al canal, darle un like a este vídeo, compartirlo y dejar un comentario. El comentario puede ser el que tú quieras, si quieres únicamente salúdame, pero me gustaría más que me explicases qué te ha parecido la explicación del ebook. El día 10 de mayo, dentro de dos semanas, publicaré en mi página de Facebook a los tres ganadores. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!